En cuanto a la dosis y tratamiento de la leche magnesia, este vídeo es meramente informativo, así que evite automedicarse. Bien, este producto, la leche magnesia, la podemos tomar en formato de suspensión o en tabletas masticables de 200mg. Y es que la dosis recomendada os aparece ahora en pantalla, donde aparece la presentación, edad y las veces que hay que tomarlas al día. Y es que se debe tener mucho cuidado con la dosis en el formato de suspensión, ya que más de la cuenta podría tener un efecto laxante. También indicar que se debe administrar el medicamento directamente del vasito dosificador y posteriormente paselo con agua. Y en cuanto al formato de las tabletas, pues estas son masticables, se debe ingerir una y masticarlas suavemente e ir tragando, de acuerdo, según se mastica. Y también pues tome un poquito de agua. Y también indicar aquí en este formato, en el de las tabletas, que no se debe administrar más de doce tabletas en un mismo día. Y es que la duración máxima del tratamiento es de dos semanas, excepto en casos específicos indicados por su médico. Y también señalar que en el formato de tabletas no se debe administrar a niños menores de doce años. Bien, si quieres saber las contraindicaciones de este medicamento o los efectos secundarios, te animo a que veas el vídeo que te aparece ahora en pantalla. Le das click, eso sí, no te vayas antes sin darle un like a este vídeo, suscribirte o dejar un comentario. Gracias, nos vemos, chao.